Hola que tal, nosotros somos Varados y Manuel Valdés y esto es Inevitable Cubrí mis ojos, no quería ver Cómo se esfuman en el aire Todos los besos que te regalé Aún me cuesta y no puedo entender Que esto era inevitable Solo quedó el recuerdo de tu piel Porque la vida me fuerza a olvidarte Y yo que no te quiero olvidar Intenté mil veces descifrarte Pero no dejo de pensar Porque si eres tú la que tiene dudas Seré yo quien pasara por parte Quisiste jugar entre más desnudas Pensando que no iban a enamorarse Y ahora solo pienso en ti Y tú piensas en mí Pero eso no quita que seas culpable De que este punto nuestra historia Se vuelve inevitable Oh 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 Y un día fuiste mía, pues hay todavía Destellos de esperanza en mi canción Aunque la vida me fuerza a olvidarte Solo soy capaz de recordar Intenté mil veces explicarte Que no te dejo de pensar Porque si eres tú la que tienes dudas Seré yo quien pasa la peor parte Quisiste jugar entre almas desnudas Pensando que no iban a enamorarse Y ahora solo pienso en mí Y tú piensas en mí Pero eso no quita que seas culpable De que este punto en nuestra historia Se vuelve inevitable Si fuera fácil el amor no sería perfecto Y lo perfecto también tiene un final Porque si eres tú la que tienes dudas Seré yo quien pasa la peor parte Quisiste jugar entre almas desnudas Pensando que no iban a enamorarse Y ahora solo pienso en ti Y tú piensas en mí Pero eso no quita que seas culpable De que este punto en nuestra historia Se vuelve inevitable Se vuelve inevitable Se vuelve inevitable ¡Suscríbete! 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 Gracias.